La obesidad se asocia con muchos otros problemas de salud, como es la resistencia a la insulina, la diabetes, el hígado graso y enfermedades cardiovasculares múltiples. Entonces nuestra área de investigación es una estrategia alternativa para solucionar este problema, en específico la obesidad. Es un área que está bastante nueva, estamos tratando de desarrollarla, entonces somos de los pocos laboratorios que investigamos en humanos el ayuno intermitente, en específico la alimentación en tiempo restringido, como tratamiento para la obesidad. Y el ayuno intermitente y la alimentación en tiempo restringido y los periodos de ayuno tienen una relación bastante importante con el envejecimiento, sobre todo ligado a la obesidad. Por lo tanto, creo que es crucial entender cómo envejecen los chilenos, sobre todo pensando que cada vez más tenemos adultos mayores en Chile. Y creo que es muy importante entender todos los factores fisiológicos y fisiopatológicos que se relacionan con el envejecimiento en Chile.